Es mi Layan Oyo Soy el Chico de Fuego Oyo yo 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 mi Stacole Diles Oyo yo yo Calero Oyo yo yo Romperán las olas no me voy a mover Suenan las alarmas corren a esconder Cuentan las historias que soy madre A la que me pinto bien yo disparo No pararan al rastamana pero se me derrama mama Buscan lo que saben que le traigo aunque lo huele no me encuentro nada No te fíes de nadie que tenga pipa y placa La mano en su cabeza le anotó en su mirada Soy un alma libre aunque ellos ven a un pándalo Hace ya tiempo que rompimos ese cántalo Es tan potivo que no le suena con rabo Yo te lo canto pa' que suene desde cual rabo Pueden seguir perdiendo el tiempo siendo falsos Me quieren callao' pero yo seguiré cantándola Porque es más positivo y sigo navegando Aunque sin saber el destino ni dónde va a llegar La 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 Que le suda lo que opine de mi la sociedad La 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 Quien dice que es lo que está bien quien dice que está mal La 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 Mucho hace que muchos no se miran al espejo La 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 No aceptes críticas de que no aceptas un consenso He vuelto el blanco pa' cerrar el trato Rellenar el saco con todos los guianstas en un patrón sin fumar tabaco Aquí sonamos de hace años como una bultaco y Tu puto nombre sigue en el anonimato Trágalo que si no tocará traqueotomía Si disparo lírica llega el ejército y la policía Os mando al cielo donde está la mamma mía Y lo que yo construyo un día lo estudiará la arqueología tía Si todo lo que toco es que gana valor El mundo es demasiado frío coge y saca calor Más gigavatios de potencia que mil rayos El rayo del corral que manda solo canta guayabayos Los pongo arriba en órbita como un satélite Pero no vengo a controlar nada como las élites La cálite del fallaway de la que ya sabías Díselo poder y una vez más para el que no se pía La 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 Que le suda lo que opine de mi la sociedad La 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 Quien dice que es lo que está bien Quien dice que está mal La 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 Mucho hace que muchos no se miran al espejo La 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 No aceptes críticas de que no aceptas un consejo Aceptaré sus críticas ni su ley es ridícula Sin haber visto entre leer llámese vuestra película Quieren mentes discípulas que acepten sus políticas Yo los voy a reventar con estas líricas Wow Ahora sienten la presión Porque ha llegado el calero con su estilo calentón Yo nunca caí en el juego del gatito Y el ratón Porque a mi me criaron como un león Y es que flipan con mi flow Todo flipan con mi flow Porque hoy me marco un reggae Y mañana me hago un tempo Pero el mensaje no cambia Aquí sigo siendo yo La música es un arma que se carga con mi voz Y es que yo nunca te miento Siento todo lo que canto Me voy a poner violento Si confiscas lo que planto Por eso siempre ando atento A esos tontos que van con porra Que me vienen de gallos y no llegan y hago torra Estas rimas es primitas Para partir clavículas Yo siempre fui un loco de atar Lo siento voy sin medicaros Falta mucho meditar Fumar, buffar, buscar la paz A este perro no lo educan Ni cesar millán Por eso prendo la Mari con genética de Cali Tú sigues encerrado en tu peli Aquí los buenos no son polis Que a mí me la suda lo que piensen de mí Yo fluyo con la vida y ser fin La 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 Que la suda lo que opine de mí la sociedad La 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 Quien dice que es lo que está bien Quien dice que está mal La 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 Mucho hace que muchos no se miran al espejo La 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 No aceptes críticas de que no aceptas un consejo ¡Wow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.